Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina, soy Paki y hoy traigo unos invitados que viven debajo del mar. Hay una canción muy, muy conocida de estos dos protagonistas que dicen... ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Bo Esponja, sí, míralos, aquí los tenemos, nuestro amigo Bo Esponja, nuestro amigo Patricio. Bueno, pues serán los invitados de hoy. Hoy vamos a hacer una receta, ya que aquí el mozo le gustan mucho las hamburguesas, nuestra famosa burger, cangreburger, pues nosotros vamos a hacerle una receta muy rica, muy fácil y que nos va a sorprender el sabor. Y se llama la salchipapas. Así que vamos a ponernos manos a la obra aquí con nuestros dos amiguitos. Vamos a jugar hoy con ellos haciendo unas salchipapas. Bueno amigos, comenzamos en 3, 2, 1, hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos nuestro ingrediente para hacer la salchipapa. Los ingredientes, acordaros que los pongo siempre cuando hago un poquito de descripción del vídeo. Ahí tenéis, os encontraréis las cantidades y lo que utilizo. Aquí os informo que tengo media cebolla cortadita, dos dientes de ajo, aceite de oliva, un paquete de salchicha frankfurt, cuatro patatas cortaditas, saladitos, como veis, alrededor de 500 gramos, pimienta molida, una falta de limón, sal y un poquito de tomate frito. Entonces, con estos ingredientes vamos a hacer un pedazo de comida. Vamos a cambiar un poquito la cámara, vamos a enfocar un poquito nuestra ollita, nuestra sartén, lo que queramos utilizar y comenzamos en breve. Vamos a comenzar poniendo la cebolla y los ajos. Bueno, tardarán unos tres minutos aproximadamente en ponerse doradito. Pero bueno, yo no los voy a tener ahí calanteándolos mucho, así que os dejo y en tres minutitos volvemos. Como veis, ya ha cogido un poquito de color, por lo tanto vamos a añadir la patata. Uy, se nos escapó una. Ahora la cogemos y la volvemos a meter, que no se nos va a quedar ahí. Y la salchicha frankfurt. Adentro, canalla. Y la removemos todo bien durante otros tres minutos, cuatro aproximadamente. Como os he dicho antes, no os voy a cargantear. Así que nos vemos en tres minutitos. A continuación, pondremos sal, al gusto siempre, y pimienta. Una poquita. Movemos todo muy bien. Y le añadiremos la fantita de limón. Dejaremos que pierda toda la espumita, que reduzca. Mirad. A ver, un poquito más. Vamos a echar toda. Porque ya veréis como reduce. Y se queda muchísimo menos. Pues bueno, yo creo que durante una media horita, bien, bien, tendremos que dejarlo para que todo quede bien tierno. Lo iremos moviendo poco a poco. Y cuando llevemos unos veinte minutitos o así, le echaremos el chorreón de tomate. Así que bueno, como os he dicho antes, os dejo. Y nos vemos dentro de veinte minutitos. Ya tenemos los veinte minutitos pasados. Vamos a poner el chorreóncito de tomate, no mucho. Tomate frito. Y ya veréis, poquita cosa. Damos unas vueltecitas. Y dejamos otros diez minutitos más, que ya está listo. Porque mirad, para probar cómo va la patata, he cogido un palillo de los dientes y la pincho. Y como veis, es fácil de pinchar. Está suavecita. Por lo tanto, ya le queda muy poquito. Así que bueno, solo deciros que tenéis que probar un poquito por si necesita sal, algo de pimienta. Otra alternativa es un poquito de ave creme. Si os apetece echarle, también queda muy rico. Y yo creo que con diez minutitos más, ya están los sabores todos cogiditos. Y tenemos nuestro plato de salchipapa. Así que os dejo durante estos diez minutitos y nos vemos ya emplatando. Aquí tengo nuestras salchipapas emplatadas. Mira, mira, a ver que no se nos vaya un poquito, que lo veáis bien. Bueno, bueno, bueno. Delicioso. Os los aseguro. Está delicioso. Mirad, me creo yo que el próximo plato que va en la carta del crustazo crujiente va a ser este. Yo creo que nuestro amigo Bob Esponja pondrá este plato. Os lo aseguro. Cuando lo pruebe, vamos. No os cabe ninguna duda que en los próximos capítulos de Bob Esponja aparece nuestra salchipapa. Bueno, queridas mamás, queridos papás, queridos niños, juntaros, hacer platos juntos, que es delicioso, delicioso lo que estamos haciendo y es muy bonito cocinar todos juntos. No me voy a alargar más. Es un placer cocinar con vosotros. Y bueno, si mal no recuerdo, me parece que la canción acababa, ¿cómo acababa la canción de Bob Esponja? empieza, y luego acaba diciendo o algo así. ¿Sí, verdad? Bueno, pues, lo dicho. Muchos besitos para todos. Haced comentarios, picar al like, suscribiros si os ha gustado y nos vemos pronto en el próximo video. Chao, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.